Aliados Música Cuando te conocí, me enamoré de ti Desde que yo te vi, tú me gustaste a mí No puedo ser feliz, si no estoy junto a ti Dicen que soy muy triste, porque no estás aquí Yo quiero conocer, el amor junto a ti Mi vida ha sido triste, y quiero ser feliz Quiero que seamos novios, mi primer amor Serás tu amor mío Quiero que seamos novios, mi primera vez Cariñito mío Nosotros tenemos el amor, al verte me llegó Te lo entrego amor mío Quiero que seamos novios, mi gran amor eres tú Aliados Música Yo quiero conocer, el amor junto a ti Mi vida ha sido triste, y quiero ser feliz Quiero que seamos novios, mi primer amor Serás tu amor, serás tu amor mío Quiero que seamos novios, mi primera vez Cariñito mío Cariñito mío No sabes que en el amor, al verte me llegó Te lo entrego amor mío Quiero que seamos novios, mi gran amor eres tú Quiero que seamos novios Mi gran amor eres tú Mi gran amor eres tú Quiero que seamos novios Que adecimiento Que adecimiento Quiero que estaba